Tenemos nueva animación, nueva cinemática con este señor, con el niño loro. Así que vamos a ver qué pasa. Todavía no sabemos su nombre. Tú, tu amigo de amigo pájaro. Vale. Parece bien. Ella pregunta si tú ser amigo pájaro. Claro, yo ser amigo pájaro. Yo decirle sí. ¿Cómo acabaste aquí? ¿Dónde están tus padres? ¿Cómo acabaste aquí? Gran tormenta, olas, relámpagos, madre, padre, tragados por el mar. Daba igual la pregunta que dijeras. Te van a responder las dos cosas. Yo aparecí en la costa. No, no. Fue solo un sueño, ¿verdad? No, nací aquí. Como todos los amigos pájaros. ¿No puedes verlo? Hombre. No creo que tú seas un pájaro. Sí, eres un pájaro. ¿Cómo puedes hablar? ¿Cuántos años tienes? Si eres un pájaro, ¿cómo puedes hablar? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? ¿Años? Nosotros no pensamos así. Decimos cuántas nueces de oro te has comido. Me he comido 3.729 nueces de oro. Pero no te conviertes en un anciano hasta que no te hayas comido 10.000. ¿Llegaré a eso algún día? What the fuck? Y me voy. ¡Ey! Me he acordado de algo. A ver, nos dará algo. Espero que sí, ¿no? Mi nombre. Hostia. Tenemos nombre, ¿eh? Es Leo. Me gusta el nombre, ¿eh? Le pega bastante, la verdad. Y ahora lo tendremos aquí. Como amigo. Tenemos a Leo. ¡Ojo! Le gustará. De verdad. Es todo un detalle. Cuando Sol se enfada, se está bien en la jungla. Sol no puede encontrarnos bajo las hojas. Le engañamos. ¡Ja, ja, ja! Sol significa... Sol falla. 6 bajo tierra al oeste. ¿Esta pista que da el oro este? 6 bajo tierra al oeste. Bueno. Pues tenemos nueva cinemática. Tenemos un nuevo... Amigo. Como estáis viendo. Y habrá que subirle los corazones. Y verle la cinemática de amistad que podemos tener con él. Con Leo. Así que... Lo dicho. Espero que os haya gustado. Se agradece muchísimo el apoyo. Y nos vemos en el próximo video. Chao. Ch ero. Cháu. Cháu.